El coche no ha podido desaparecer Así por así Venga, un saltito Venga, vamos por aquí Sabéis tan bien como yo que ahí pasa algo raro No, para allá no Por acá, porque tengo que seguir por la tubería esa Bien Espera, espera, espera un momento ¿No puede saltar al otro lado? No, no me deja Vale, seguimos por aquí Sabéis que venimos Siguiendo al coche ese de los mafiosos Ya lo visteis en el capítulo anterior Mira, si brilla algo, brilla Algún tesorito es Perfecto Vale A ver, si me dejo caer ahí, seguramente me mataré Vale Es que yo no sé si ahí se engancha Me parece que tengo que tirar para allá, ¿eh? A ver A ver Ahora sí Eso Bien Déjate caer Vamos bien, vamos bien Ahí sí Vale, perfecto ¿A dónde demonios han ido? Eso Eso Se han metido en algún lado, ¿no? Las huellas del coche terminan aquí Echadme una mano Sí, 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 ya está ¿Alguien ve un coche? Porque yo no lo veo No lo entiendo Maldito sea ¿Estás segura de Kiraki? Sí, la puerta verde, seguro Nate, estamos perdiendo el tiempo Ese maletín cada vez pinta mejor Venga, vamos No se han podido evaporar, ¿no? Tiene que haber una explicación Separaos y buscad Estuvieron aquí, fijo Aún puedo oler el humo He dicho antes que las huellas terminaban ahí No, las huellas partían de ahí Siguen por ahí A ver Aquí pasa algo raro Sí Vale, giró Esa pared se abre Mira, me está vibrando el mando un montón Anda, es un sensor de peso Necesito que se ponga Alguien ahí Es un mecanismo Sí, quizás Cuatro ruedas y puntos de contacto Zully Quédate ahí Vosotros Ahí y ahí Todos a la de tres, ¿listos? Una, dos, tres Tiene que ser esto Tiene que ser esto Es la luz Claro La luz de los faros Como si fueran faros Como si fueran faros Y abre cadáveres Nate, pero ¿con quién estamos tratando? Solo hay un modo de averiguarlo Nosotros seguimos el coche Tú ve a la fuego Mantendremos el contacto por radio Te aviso cuando salgamos por el otro lado, ¿vale? Sí, esté donde esté Estate lista Igual hay que salir por patas Lo estaré Es la mejor conductora del mercado, ¿sabéis? Eso dicen Vale, vale, vale No hay nada ahí, ¿verdad? No, venga, por aquí Estaréis de acuerdo en que esto es muy raro ¿Quién conduciría un coche bajo tierra? Bueno, déjame pensar Alguien que no quiere que le sigan Es una suposición Listillo Parece que excavaron hasta los viejos túneles de servicio Ya lo ves Menudo tinglao tienen aquí montado estos Una rata Vale, he visto una playa Un callejón sin salida Bueno, tendremos que dar un rodeo Sí Una puerta Eh, por aquí Está cerrado No por mucho Pulsa el dedo para apuntar El dedo para disparar Fuera Vamos Deberíamos poder meternos por aquí Creo Tú delante, Macduff Por el amor de Dios ¿Qué? Ataca Es Ataca, Macduff Podemos darnos prisa, tío ¿Todo bien ahí detrás? Sí, sí, ya sabes No me gustan los espacios cerrados, nada más No dejes de moverte Gracias a Dios ¿Quién es ese Macduff? Es que tu ignorancia no tiene fin Qué cachondo eso Vale, vamos a ver No veo nada por aquí Una salida Por aquí, continuamos Te sobra nada Por aquí Cuidado ¿Qué fue eso? ¡Aquí! Sí, bien hecho, tío Gracias Vale Eh... Cuidado Fuera Hay una ahí detrás, ¿no? Vale Eh... ¿Cómo era para recargar? Vale Le doy A ver, tengo... ¿Qué haces? Deja el silenciador Eso Vale No me lo está diciendo Silenciador Sí o sí Vale El túnel está debajo Al menos seguimos yendo bien A ver, ¿qué tenemos por aquí? Eso pega un chispazo ahí Nada Por ahí Ya lo ves A ver Creo que con un salto puedo llegar allí O incluso allí Quizá allí mejor A ver Vale Eh... no Tienes que subir Ahí Ahí te puedes dejar caer Mira, eh Un tesorito Eh... si salta así Se agarra Bien Cuidado, resbala Bien, tesorito Eh... ¿Qué pasa? ¿Que no me dejas ahora agarrarme aquí? No 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 me deja Pues tengo que tirar por aquí A ver No Ahí me caigo A ver Ahora Que tenía que subir un pelín más Para que me dejara Venga Perfecto Estamos abajo Tierra firme Por aquí Cuidado que puede haber más guardias Hay más guardias De hecho A ver ¿Vienen o no vienen? Quieto, quieto Vale ¿Cuánto estés listo? Espérate A lo mejor puedo acabar con ellos De forma sigilosa No Lo que pasa es que estaba esperando A ver si había alguna animación Para acabar con ellos sigilosamente Pero no ¿A qué que le leas a tiros con ellos? Hay un paso ahí arriba Ya veo Sí, señor Venga, sube Atención, allá va Bien hecho, tío A ver Parece que hay una especie de puerta Va, por ahí Por aquí puedo subir Subir, subir, subir Eso Una especie de puerta Vale Ahora bajar 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 ¿Y tú qué, Cater? Ayúdame Claro, voy Venga Palanquita Venga Vale, listo Tira Los dos al mismo tiempo Vamos, vamos Dale, dale, dale Que tú estás fuerte Sí Vale Vale, Charlie Vamos Eh A ver A ver A ver Fíjate, eh Estoy dándole para que salte Y no salte al condenado Hay que Yo creo que tiene que ser de aquí Y hacia atrás Eso es Venga Venga Bueno Imagino que Charlie vendrá a su bola ¿Cuántos disparos tengo? Me parece que me quedaban 20 balas, eh El túnel otra vez Muy alto para saltar Nos partiríamos el cuello Sigamos por aquí Abajo ¿A dónde demonios vamos ahora? Vamos a ver ¿Qué vemos? ¿Qué vemos? Pues aquí Charlie, ¿con quién diablos estamos tratando? No sé, tío Pero sean quienes sean Son muy raros Capítulo 5 Metros de Londres Fíjate en el forjado Debe de ser victoriano O anterior Sí Todo esto lleva un siglo pudriéndose A ver por aquí ¿Qué vemos? Nada Podríamos ir por aquí No vamos a poder moverlo Va a ser que no Esperad Ahí arriba hay un contrapeso Parece atascado Alguien debería subir para ver si puede soltarlo Buena idea ¿Quién va? Ah, mierda ¿Para qué preguntas? Por ahí no Por aquí Los salientes estos ¿Se agarra? No, ¿no se agarra? A ver Si es que no le he dado bien No Vale, pues por ahí no Hay que subir por otro lado A ver Miremos, a ver Ahí nos agarra Aquí Esta escalerita Eso es Sube, venga Vale Nuestro objetivo es el contrapeso ¿No? No Aquí sube un poquito Eso es Vale Este es el contrapeso Tiene que funcionar Allá vamos ¿Lo tienes? Sí, sí Tómate tu tiempo Lo logramos Vale Despacito Nate Despacito Tengo que saltar Tengo que saltar Uff Uff Falta poco No va a ir Por ahí Mierda Al suelo A ver Por aquí ¿Y yo por dónde voy a poder bajar? No da cuestión Despacio 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 Que esto Como rebales un poco Va para abajo El coche de Barlow Vale Desde ahora Nada de armas Vale Ahí Cuidado Despacito Despacito Gira, gira, gira Vale Déjate caer Ahí también Ahí también Perfecto Para realizar un ataque sigiloso Acércate al enemigo Sin que te vea Y pucha cuadrado Estás equivocado Somos de Cleveland Dice Qué bueno Venga Vaya, vaya, vaya Mira, una locomotora A ver Pues una antigua estación Parece Sí Sí, sí Pero tiene que tener Por lo menos 200 años Justo cuando piensas Que nada puede ser Más raro Vale Está mirando Por si ve algún tesoro Pero veo que está Todo despejado O sea que genial A ver Marlow ¿Dónde estás? Va Vale 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 Para realizar un ataque sigiloso Desde una posición a cubierto Pulsa cuadrado Cuando el objetivo Este cerca Toma Bien hecho Chicos Vamos Han pasado por aquí Y aún más raro Una talla en piedra Parece Tudor Del siglo XVI Vaya, vaya Con la Con la Marlow Mira Una escalera que sube La puerta Imagino que está La cerrada No, no, no Por la puerta no Seguirán ahí dentro Exacto Por la escalera Venga Para arriba Por aquí El silencio Nate Eh Por aquí Fijamos Que bóveda Uh, que chulada No, no En serio ¿Quién es esta gente? Mira No me interesan Tus excusas Era una bomba de relojería Y deberías haberlo sabido Sí Es una pena Pero No Una pena no Una chapuza Tu falta de juicio Nos podría haber salido Muy cara Cuatrocientos años De búsqueda Por fin El secreto de Drake Será desvelado ¿Qué es esto? No lo entiendo Esto es falso ¿Qué? Eso es imposible Lo verifiqué yo mismo No es el anillo ¿En serio? Lo tuve en mis manos Vi como se lo colgaba al cuello No tiene sentido Nos han engañado Cater Muchachos Patrullad y estad alerta Tal vez nos hayan seguido Tú Y tú Vení Encontradlos Y traedme ese anillo A cualquier precio Vale Mueve el joystick analógico izquierdo Hacia adelante Y pulsa AX Para saltar desde cobertura Pulsa círculo En un saliente Sobre un enemigo Para caerle encima Toma Perfecto Perfecto No se ha enterado nadie Sigiloso Vale No hay más enemigos No Había dos aquí Así que esta es la operación Que tienen aquí Fijaos en todo esto Nate Céntrate No nos queda mucho tiempo Ya Ya Pero ¿Qué estás? Dios santo ¿Sabéis qué es esto? Es un libro Aquí hay muchos Es una biblioteca No es un libro Cualquiera Listillo Era de T.E. Lawrence De Lawrence De Arabia Ya, ya, ya Sé quién es Lo enviaron desde Dorset El día de su accidente de moto El 13 de mayo de 1935 Ellos lo matarían En cuanto se hicieron con él ¿Ellos? Sí, ellos Ellos Quienquiera que sea esa gente Hay que ver qué tonterías dices Fue un accidente Según los testigos Un coche negro Lo sacó de la carretera Chicos Oh, ¿y entonces Fue todo un montaje? Tal vez Nate ¿Qué? Llevas buscando eso Desde hace 20 años Claro Vamos allá L O H D N ¿Qué es? Es Long Hidden ¿Qué? Sí, hombre Long Hidden ¿Estás de broma? Perdona, tío Pero tu antepasado Era un gilipollas Callaos ya Es un anagrama Golden Hean La cierva dorada El barco de Drake Es una pista De algo que está escondido En esta habitación Separemos A ver qué encontramos Muy bien, muy bien La cierva dorada Podría ser una maqueta Quizá un cuadro ¿Qué te hace pensar que está aquí? Tiene que estar aquí La cierva dorada La cierva dorada ¿Qué? Bucla, Navi Un sitio en el que no has estado Vamos Tienen una silla hecha Con la madera de un barco Estará escondida ahí Sí, supongo que podría Pero A ver No Tiene que ser aquí No Me he caído Y por ahí Se va a algún sitio A ver, sube Sube, sube Mira La cierva dorada A ver A ver, espera Sube Ahí está A ver ¿Qué tienes para mí? ¡Mierda! Es una trampa Están aquí A cubierto Venga No, 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 no Dios Dios ¿Era verdad? Los tubos Mierda No sería bien algo de ayuda Vamos, Leid Vamos ¿Qué diablos Coge el diario y el disco encriptado Ya está Venga Venga Nos quedamos en munición Coge sus armas Vale No Eso 45 Bien munición Va munición Hay algo más Lo que me recetó el médico Lo que me recetó el médico Dice Vale Vámonos Venga A ver Lo que pasa es que me pueden salir 800.000 millones de guardias Vámonos Por donde hemos venido ¡Eh! Chuchuchu Quieto Quieto No te me bugues No te me bugues No te me bugues No te me bugues Venga 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 Tengo que me recetó el médico Dice ¿Tienes algo para mí? Sí Munición Viene mucho guardia aquí Bueno Un francotirado también Mierda Mierda Están por todas partes Ya veo Lo tienes Hay que irse de aquí Nate Sigue adelante Encontraremos una salida Vamos Coño Allá vamos Allá vamos Allá vamos ¿Dónde vas tú, torero? ¿Dónde vas? Vale Anda Anda mira Se está aquí Sule Lidando Es de caña Con uno Vale Ha caído ¿No? Perfecto Viene más guardias Uh Está mola A ver Guardias No Vale Vámonos No viene Venga Vámonos Mira Hay más Fuera ¿Hay alguno por ahí Que me está disparando? Vale He visto Condenado Vale Ya te he visto A ti Eso es Vale Cuidado Cuidadito Venga Munición Esto no tiene más armas Viene más gentuza Viene más gentuza Muévete Muévete Venga Perfecto Ha caído Vale Muy bien Chavales Se ha ido al campo Ha venido muy bien Cuidado Cuidado Que viene más gente Que viene más gente Cubierto Ha cubierto Vale Vámonos Se ha abierto la puerta Y digo Viene más gente Pero no Sacarlo Dices No te pongas en medio Sully Vámonos M9 Uh Esto me gusta Bien No Me quedo con este M9 A ver Más gentuza por aquí Venga Si tengo Cuidado Cuidado Hay una bombona Por ahí Que si le doy Opa ¿Qué es lo con la escopeta? Hay una escalera Venga deprisa Ha cubierto Lo con la escopeta Venga Perfecto Perfecto A ver ¿Qué tienes tú? Olegi 64 29 Recarga Nah Esto no tiene ninguna Venga a la escalera Eh ¿Dónde vas? Nah Sube Bien A ver Pejado Cuidado Viene gentuza Tienes gentuza Perfecto Bien Venga, vámonos Tengo que venga más calaña Cal 7, sí Por eso tengo 19 tiros Es la estación de North Atwood, vamos North Atwood Más gentuza, cómo no Ya sé qué le pasa Ha tardado en morirse, pero estaba muerto Venga, suma al pico Sin vergüenza A la vía del metro Buena, buena, buena Sí, señor Toma Toma, uppercad Sí, señor Menudo uppercad el metido ese Recupera un poquito, Nate Estos ahora han dejado munición buena La carga, mira, hay un tesorito que había aquí Me llevo de Una cantiflora Bien, no hay más enemigos, ¿no? Vamos ¡Eh! Buena, buena Sí, señor, buena Toma Copeta recortada No, sigo con esta mejor Chloe ¿Me recibes? Salimos de la vieja estación de North Atwood Nada de explicaciones Tenemos Piernas Bien, función Perfecto ¿Dónde vas tú? Tristan No te pongas en medio, Taker Fuera Aparta, 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 aparta Chico, aparta No deje de munición Ninguno Está la cosa mal Por lo que veo, ¿eh? Eh... Sí, hombre Eso es Fuera Vale ¿Despejado? ¿Cómo cojones se lanzaba esto? Mierda Lo he cogido Un extrao humana ¿Cómo era para lanzar la bombona, tío? Ya no me acuerdo Eh, no, no Espérate Lo hago yo, lo hago yo Tranquilo Atrás, atrás Venga Vamos, vamos Venga, venga, venga ¡Vamos! ¡Adentro! Iba el tío y le dice Pues tendrás que hacerme lo mismo Porque ahora tengo que alcanzarlo Salud Por el trabajo, bien hecho Sí ¿Es que no vas a unirte a nosotros? Sí Sí El mapa lo demuestra Drake estuvo vagueando seis meses en las Indias Orientales Siguió navegando rumbo a Arabia Ya Y aquí empieza lo interesante ¿Veis esta marca? Es nada menos que la firma de John Dee ¿Quién es John Dee? John Dee Un consejero de confianza de la reina Isabel Lo sabe todo el mundo Sí Sí, sí Fue un gran matemático y navegante Muy avanzado para su época Probablemente él inventó eso Estaba muy metido en el ocultismo De una forma tenebrosa Sí Y firmaba las cartas a la reina con este símbolo Queriendo decir que era sus ojos El primer 007, mira 007 Eso No es tan relevante Entonces fue John Dee quien envió a Drake a Arabia Sí, eso parece Isabel y Dee Y Walsingham Genial ¿Pero para qué? Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿no? Y es donde aparece T.E. Lawrence Antes de que se convirtiera en Lawrence de Arabia Qué buena peli Era arqueólogo Desde niño estuvo obsesionado con las historias que tuvieran que ver con los caballeros y las cruzadas Viajó por todas partes para documentarse sobre las cruzadas Y aquí está todo Lo siento, chico, me he perdido ¿Qué tiene que ver todo esto con Drake? Ya llegó a eso Después de la guerra, Lawrence dijo que si algún día volvía a Arabia Sería para buscar un lugar llamado la Atlántida de las Arenas La leyenda aparece una y otra vez, pero con nombres diferentes Ubar, Hiram de los Pilares, la ciudad de Bronce Pero la historia siempre es la misma Ah, una ciudad de incontables riquezas Destruida por Dios debido a su arrogancia Y consumida en las arenas del desierto de Rubalhari Y está aquí Bueno, la parte de las riquezas incontables me gusta mucho ¿Y crees que Isabel y Dee enviaron a Drake a buscarla? Exacto Y lo más importante es que la busca Marlow Alto, espera Si Drake cumplía una misión de la reina para encontrar ese lugar ¿Por qué tanto secreto? Porque, en fin, parece que se lo tomó tan en serio Que le ocultó lo que encontró incluso a la propia reina No lo sé Uy, perdona, ¿qué has dicho? No, aguarda un momento Si no recuerdo mal, la última vez que recorrimos medio mundo en busca de una ciudad perdida La cosa se puso muy fea Sí, pero ahora jugamos con ventaja Está claro Drake solo tenía la mitad de las pistas Lawrence tenía la otra mitad Nosotros tenemos las dos Y Marlow no tiene nada Hay un problemilla El desierto de Rubalhari Tiene una longitud de 970 kilómetros Hasta los beduinos procuran rodearlo Aunque supiéramos dónde está Que no lo sabemos Moriríamos intentando llegar aquí Alto, no corras ¿Ves estos símbolos? Sí Parece escritura asabea Es escritura asabea Exacto Los cruzados estuvieron buscando la misma ciudad perdida hace mil años Pero de todos los lugares que investigó Lawrence Solamente dos tienen estos símbolos Uno está en Siria Y el otro En Francia Vosotros vais a Siria y nosotros a Francia Si sabemos seguir las pistas, encontraremos la ciudad perdida Estoy seguro ¿Y luego qué? ¿Cómo vamos a atravesar 900 kilómetros de una tierra intransitable? Bueno, se encuentra en mitad del desierto Así que, en teoría, sería la mitad de distancia Anda La verdad es que no lo sé Ya veremos No hay que adelantarse a los acontecimientos Exacto ¿Qué me decís? ¿Qué carajo? Vamos allá Dios ¿Cómo aguantas el olor? Bueno Te acostumbras Toma todo ¿Qué demonios es eso? No Parece que vamos a tener que seguir a pie ¿Qué? Solo tú podrías encontrar una selva en mitad de Francia Bueno, parece que vamos en la dirección correcta El Satú estará por aquí No está lejos Ánimo Ya ¿No está lejos? Contigo nunca sé si son 500 metros o 30 kilómetros Como cuando nos perdiste en Perú ¿Seguro que quieres hablar de Perú? Capítulo 6 Venga, chicos Todavía me lo echas en cara Tenía 15 años cuando te conocí Debí imaginar que acabaría en la cárcel en menos de un año Ya estabas de camino allí cuando te encontré, ¿recuerdas? Además, te saqué de allí, ¿no? Siempre te salgo A ver si por aquí hay algún tesorito o algo No Uff Ahí hay un foso, ¿eh? Si me cae con lo mismo no lo cuento Media vuelta Por aquí Eso, sigamos el río Mira Tesorito No sé muy bien qué es Parece una especie de mango de madera o algo así A ver, estamos buscando un chateau Es una especie como de castillito o algo así A ver Por ahí nada Algo me he dejado No he hecho la ruta correcta Vamos a ver Antes he ido por ahí Ahora vamos a ir por aquí Vale, ahí ya entré Por aquí Pues a lo mejor se voy a tener que saltar por ahí Vamos por aquí Vamos por aquí Ajá Una especie de castillito, ¿no? El chato Recuerdo que este barranco saliera en el mapa Lo habrán puesto ahora Vale Tendremos que encontrar otro camino Sí, porque tengo que llegar hasta allí Uy, si salto me pego un tragazo No lo cuento Por aquí Es una flauta de pan A ver Por ahí ¿Puedes subir? Sí Despacito Pegao, pegao al bordillo Por aquí Con cuidado Bueno No sé, chicos Seguro que es aquí No parece tan viejo Como para ser de los cruzados Cuidado No habrás vuelto a leer mis libros, ¿eh, Sully? A ver Según Lorenz El castillo original Se construyó en el siglo XI El resto se añadió después Vale Está muy cerca Joder Menos mal que Drake se agarra automáticamente Si no me hubiera pegado un tragazo ahí Vale Y de aquí Saltamos Perfecto Parece superficial Bueno Este tronco aguantará, ¿verdad? Cuidado Salta por si acaso Vienes un... Venga, ¿qué esperas? Lo he soltado para ti Sí, ese es el problema ¿No vienes? Bueno A ver Por ahí no puedo hacer nada Vale, ya viene A ver Por ahí si me dejo caer Ahí se ha dejado caer Sully No le ha pasado nada Pues si él ha caído por ahí Yo también Por aquí Vale Vale ¿Qué es esto, PTT? Arte de jardín Qué hortera Vale El señor de este castillo Lord Godfrey Volvió de las cruzadas En el siglo XII Según Lawrence Todo lo que queda del castillo original Es la torre cuadrada Y los jardines Si Godfrey se trajo algún secreto de Arabia Allí lo encontraremos La torre cuadrada Y los jardines Bueno Vamos a echar un vistazo Qué chulada el escenario, ¿eh? Espera, espera, Sully A mí me gusta explorar bien Por si hay algún tesorillo o algo Tranquilo Seguro que podré trepar por el agujero Seguro que sí Lo adivinaré Te vas a sentar A esperar fumando Sí Pero no prendas fuego a nada Vale A ver Pues no se pueden esconder Tus celos aquí ni Uf Vale Tengo claro Que tengo que trepar por ahí A ver Por aquí No, porque por aquí Me salgo de la propiedad A ver Al árbol Nada Por ahí Vale Vale Sube Arriba 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 Vale Estamos en el barco De ruido Para variar No se puede entrar Vale Desde aquí Tengo que agarrarme a ti Uf Por los pelos Y esa ventana De ahí arriba No quiero cortarme Eh, a ver Eso es Bien Ahora Perfecto Venga Ahora sí estamos dentro Ahora vuelvo Te espero Vaya, vaya, vaya Taller de costura Quizás Nada Por aquí Tampoco por ahí Nada Pues, pues, pues A ver Ahí Creo que ahí me puedo dejar caer ¿No? A ver Hombre, eso lo va Eso duele Sí Vale, aparta Volaré la cerradura Asegúrate de que es lo único a lo que disparas He dicho cerradura A ver Venga Pasa Sully Solo estos libros que hay aquí deben tener Un cientos de años Tenemos que llegar por el chateo hasta el jardín Allí está la torre A ver, a ver Sully Oh Dios Mira este sitio Y parece que brillaba algo Claro Es que aquí está el tema de los brillos Que es donde están los tesoros escondidos Sí, necesitamos hacer palanca ¿Crees que puedes subir? Lo intentaré A ver Espérate un momento Vale Hay que subir A ver Ahí nos agarra Ayúdame a levantarlo A ver Allá vamos Debería funcionar Vale Se supone que me tengo que subir por ahí, ¿no? Cuidado ahí arriba Todo está podrido Sí Muchos años tiene esto Esas arañas tienen una especie de Oleas Sí Así las bajan para limpiarlas Mira Hay una especie de mecanismo ¿Se les puede disparar? A ver No Debo cruzar de algún modo Eh... De algún modo Ahí con un salto no llego a la lámpara Ni loco ¿Vale? Lo único que se me ocurre es agarrarme ahí No No se ha agarrado Vale Hay que volver a subir Vale Que toquito, toquito, toquito A ver Ahí a la lámpara no llego Mira Allí hay un mecanismo, ¿vale? Pero ¿y cómo llego hasta ahí? Es que de un salto no llego ni loco Vamos No tiene pinta Que no pueda llegar de un salto Espérate Vamos a mirar bien Porque hemos dicho que a la polea no se la puede disparar No Y a la... A la lámpara tampoco Vamos a mirar por aquí A ver Es que ahí no llego, creo que no llego de un salto, ¿eh? A lo mejor sí, ¿eh? Es que me da la sensación de que hay mucha distancia Bueno, realmente hay casi la misma distancia que allí A ver Está agarrado ahí No A lo mejor sí llego Es que creo que no llego Pero vamos a intentarlo Ya lo ves que sí llego Es que parece que no llegas Pero llegas, ¿eh? Tengo un aire Y te voy a dar a la palanca Muy bien Vale, hay que subir al nivel superior Si eso ya lo tengo claro Vale Me tengo que dejar caer, ¿no? Sí, porque ahora lo que tengo de subir es a la otra lámpara O espérate Llegaré de aquí con un salto ¡Oh, estás loco! Sí Cuidado, se va a caer del techo Espérate Que mejor no hace falta ni que dé la vuelta ¡Ya lo ves! Así que salta un montón, Nate ¡Joder! Joder, es lo que salta el bicho, ¿eh? Perfecto Venga Vale Allá vamos Allá vamos Vale Lo tengo Allí Entré La pregunta Perfecto Ahora abajo Vale, estamos abajo ¿Y ahora qué? ¿La máquina de palomitas? No No es una máquina de palomitas Qué bueno, tío Bueno, chicos Buen puntos Una zona tranquila Una sala tranquila Buen punto para dejar aquí el capítulo de hoy Seguimos el próximo día Como siempre os digo Gracias por pasaros Gracias por echar unos minutillos Viendo mis vídeos Mandaros un saludo Ya sabéis Nos seguimos viendo por el canal Con el próximo capítulo de este Uncharted 3 Cuidaros mucho Gracias por ver el próximo capítulo de este